Hola a todos, gracias por estar conmigo en una nueva reseña, hoy tenemos el perfume masculino de la casa Hugo Boss, aquí está el nuevo Hugo Boss de Stem Absolute, que viene a ser un eau de parfum, aquí vemos cómo es la nueva presentación de este perfume y la muestrecita de él, os voy a contar las notas que nos cuentan que a mí me cuadran poco con las notas olfativas de este perfume, os lo cuento y lo comentamos, es un perfume del año 2019 de la familia oriental especiada, con notas de salida jengibre, notas de corazón maninka, que es una fruta especia, no lo sé nueva, no la he visto nunca antes en la perfumería y notas de fondo vetiver, pero cuando yo lo pruebo, cuando yo lo vuelo, cuando lo estoy testando en mí, en mi pareja, hay muchas más notas que puedes percibir perfectamente en este perfume y que no están descritas, notas como el café o un cacao muy oscuro, el haba tonka y un fondo de hoja de tabaco que no se lo quita nadie de encima, o sea, tú te lo pones y son notas que vas a sentir dentro de este perfume, yo lo digo así, esos son un extra que yo olfativamente siento, pero este perfume nos cuentan tres notas, yo creo que tiene esto que os he comentado, uno de parfum con una intensidad media alta las dos primeras horas que luego se queda en una intensidad un poquito más media, pero sí que tiene una intensidad muy interesante con una estela bastante buena en cuanto a un perfume masculino pero con notas oscuras muy oscuras pero muy interesantes, con una duración en torno a las 7 horas, 6-7 horas, cómo empieza este perfume, es cierto que al principio cuando nos lo ponemos sale un tanto más fresco y picante, seguramente por ese jengibre y por las primeras notas que incluso os diré que las primeras notas huelen raro, huelen como algo yo creo que es esa maninca que no sabemos bien qué es, pero te llega la impresión de un aroma un poco extraño el olfato, según va pasando un poquito el tiempo ya te llegan esos aromas de oscuridad nocturnos que ya son más olfativamente nuestro recuerdo, como es ese café oscuro acompañado, aquí ya cuando va pasando el tiempo ya notas como el café, la nota del café está unida a ese haba tonka y también a esa nota de hoja de tabaco, sobre todo ellos que lo habrán probado la hoja de tabaco en otros perfumes ya más conocidos seguramente tengan ese recuerdo olfativo que seguro que si lo probáis lo vais a sentir, porque según va pasando el tiempo lo que son las notas frescas y picantes del jengibre se evaporan y nos dejan ese rastro de aroma de café con cacao oscuro y esa nota de hoja de tabaco, también lo digo porque yo según iba pasando el tiempo ya al final del tiempo las 6-7 horas en mi piel se quedaba ese rastro de hoja de tabaco que se impregna bastante bien en la piel, a mí en mi piel me huele un poquillo que digo no me gusta pero porque no lo veo como una nota especialmente femenina en mi caso, sin embargo incluso ese rastro en un hombre me parece muy delicioso, muy sensual, muy atractivo, creo que es un perfume en el concepto muy agradable, muy delicioso, probablemente estas notas lo hacen un poquito más perfume nocturno o para arreglarte para salir para ir bien lo veo, es decir no lo veo especialmente de sport no creo que es un perfume para cuando tienes algo especial te arreglas sales o una cita o algo más especial y no es tanto de sport por todas estas notas este conjunto que hacen que tenga un toque entre sensual y elegante mucho más especial, sí que es un perfume que me ha gustado dentro de todo lo que es la línea de extend creo que este perfume es muy delicioso para hombre muy agradable y sí que creo que tanto bueno yo se lo regalaría a mi pareja porque desde el momento en el que él lo probó sí que le gustó mucho y creo que es de su gusto y a regalarlo a ciegas a alguien que no conoce sus gustos probablemente no por este conjunto de notas especiales que tiene pero creo que para ellos va a ser un perfume muy interesante de descubrir de conocer olfativamente y por supuesto me encantaría que cuando lo probéis le pongáis atención a esas notas porque sólo con que conozcáis otros perfumes que tienen esas notas oscuras tanto de la batonca el café el cacao y la hoja de tabaco ya me decís si vosotros también le sentís esos aromas a este perfume porque creo que si fuera solamente jengibre maninca y vetiver estaríamos hablando de otro tipo de aroma muy distinto no pero en este caso desde luego creo que es una buena opción masculina para descubrir dentro del mundo de la perfumería de hugo boss yo en este caso tengo que decir también igual que hay marcas que pienso que hacen mejores perfumes femeninos que masculinos creo que hugo boss desde luego es uy que le dio un golpe es desde luego una de esas marcas que si trabaja bien la perfumería es del lado masculino que hace perfumes impresionantes así que bueno amigos cuando tengáis la ocasión de probarlo me encantará que volváis y me contéis cómo sentís este perfume si os ha gustado si no os ha gustado y que me contéis un poquito más vuestra opinión un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume adiós